¡Ajá, agárrate, Solex City! Llega la ayuda, la lluvia de estrella, sábado 13 de agosto, en el The Complex, de la 536 West y la 7 South, 666, 6 de tus consentidos, llega con su exitazo, gracias a Dios, y oh, lector! Gracias a Dios, que ya no estás aquí conmigo, duro y macizo al corazón, Andrés Márquez, el macizo. Además, Jorge Gamboa, los embajadores de Tijuana, los dinámicos de Norte, sin faltar, Cumbre Norteña, sábado 13 de agosto, en el The Complex, los primeros mil boletos, solo 20 dolaritos, boletos en todas las Víctor Tires. Más informes, 458-3392, patrocinado por Los Altos Boots.